A veces uno se enamora de un amor que es imposible A veces uno se enamora de quien uno no me lo quiera A veces uno se enamora de quien uno no me lo quiera Pero en el corazón nadie manda El amor llega a lo loco, a lo loco Y por eso no me importa, yo complazco el corazón El amor llega a lo loco, a lo loco Para estar enamorado hay que estar un poco loco El amor llega a lo loco, a lo loco Estoy bien enamorada y dice que yo estoy loca El amor llega a lo loco, a lo loco Si llegó el que no conviene, que se vaya cuando quiera Lo grande Ipa Ipa Inventa algo El amor llega a lo loco, a lo loco A lo loco El amor llega a lo loco, a lo loco A lo lo loco El amor llega a lo loco, a lo loco El amor llega a lo loco, a lo loco El amor llega a lo loco, a lo loco Pero eso no me importa, yo complazco el corazón El amor llega a lo loco, a lo loco Para estar enamorado hay que estar un poco loco Inventa algo El amor llega a lo loco, a lo loco El amor llega a lo lo loco, a lo lo loco El amor llega a lo loco, a lo lo loco El amor llega a lo loco, a lo lo loco No importa lo que digan, yo complazco el corazón El amor llega a lo loco, a lo loco Si llegó el que no conviene que se vaya cuando quiera Y va, y va El amor llega a lo loco, a lo loco, a lo loco El amor llega a lo loco, a lo loco, a lo loco El amor llega a lo loco, a lo loco, a lo loco El amor llega a lo loco, a lo loco, a lo loco Y va, y va Y va Gracias por ver el video.